muy buenas a todos chicos bienvenidos otro día más al canal bienvenidos un día más a un nuevo vídeo hoy estrenamos o reestrenamos una nueva sección sabéis que hicimos xbox weekly en el cual hablaba de noticias semanales pero eso quedó un poco en el olvido no tenía yo muy claro el concepto y hoy sí que sí inauguramos a todas vamos con todo el peso de la ley ya inauguramos xbox news en el cual todas las semanas en esta marca en esta sección del canal llamada xbox news rápidamente en un vídeo más o menos corto no se dependen las noticias que haya cada semana tendréis un condensado de todas las noticias oficiales de xbox ya sabéis que este canal se centra en rumores pero esto es oficial para los rumores tenemos rumores rumores aquí simplemente voy a comentar oficialismos o cosas cerca del oficialismo vale así que esta es la sección espero que os guste para los que tengáis menos tiempo para empezar la semana con buen pie después de una larga semana de noticias tenéis un condensadito todos los domingos de mi parte en esta nueva marca que tenemos en el canal y si eres nuevo por el canal suscríbete amigo que te prometo que no te vas a arrepentir si quieres un canal referente y con la información más detallada y completa sobre xbox en el vídeo de hoy vamos a hablar de nuevas funcionalidades para la consola xbox así como de elden ring de datos de números de cifras unas nuevas noticias sobre fable y también incluso tenemos algo de un posible exclusivo de sony que tal vez no sea tan exclusivo como se cree así que vamos a comentarlo todo en este vídeo que la verdad hoy viene cargadito este primer capítulo de xbox news es un nombre muy original lo sé chicos empezamos con una infuncionalidad para los insiders de xbox del xbox insider hub de la consola y es una funcionalidad que bueno a muchos que pasamos tantas horas con el game pass nos puede incluso ayudar porque es que no damos abasto con tantas horas de juego chicos como estáis viendo en pantalla la última actualización de xbox insider para los miembros alfa skip ahead pusieron en marcha anoche una nueva función en forma de modo nocturno que agrega algunas herramientas nuevas y útiles para los búhos como yo que jugamos de manera nocturna como se puede ver en este vídeo el modo nocturno permite atenuar filtrar la pantalla así como atenuar el brillo del led de la consola e incluso del mando las primeras relaciones de la comunidad han sido muy positivas los fans han elogiado particularmente la capacidad de atenuar el botón de encendido las luces del mando cuando se juega en la oscuridad no hay ninguna palabra de cuando se va a lanzar al público pero estas nuevas características normalmente progresan a través del programa insider bastante rápido por lo que puedo asumir que sólo será cuestión de unas pocas semanas dicho esto pasamos al siguiente un juego que era un mito que parecía que no era real que es una pena que no será este año pero muy muy a principios de 2022 enero de 2022 se lanza el den ring como sabréis se ha filtrado o se ha lanzado se ha publicado la página de reserva en la store de microsoft en la store de xbox ya podéis reservar el juego y dentro de esta página de la store se han podido dilucidar pues han podido leer diferentes datos sobre el den ring que paso a resumir os y es que después de descubrirse la fecha del den ring con ese tráiler tanto en steam como en playstation store como la página en xbox hemos podido descubrir diferentes características del juego que aparece listadas en esta página de la store del den ring con ciertas características dicen un vasto mundo lleno de emoción un vasto mundo donde los campos abiertos con una variedad de situaciones y enormes mazmorras con diseños complejos y tridimensionales están conectados a la perfección a medida que exploras la alegría de descubrir amenazas desconocidas y abrumadoras te esperan lo que te lleva a una alta sensación de logro clásico de souls sensación de logro sensación de satisfacción cuando completan niveles crea tu propio personaje además de personalizar la apariencia puedes combinar libremente las armas armaduras y magia puedes desarrollar tu personaje de acuerdo a tu estilo de juego como aumentar la fuerza para convertirte en un re guerrero fuerte o dominar la magia creador de personajes al más puro estilo dark souls dejando un poco de lado lo que ocurrió en sekiro un drama épico nacido de un mito una historia de varias capas contada en fragmentos un drama épico en diversos pensamientos de los personajes se cruzan entre sí juego en línea único que te conecta libremente con los demás además del multijugador puedes conectarte directamente con otros jugadores y viajar juntos el juego admite un elemento en línea asincrónico único que permite sentir la presencia de otros cuanto a lo que es nuevo las características claves arrojan algo de luz sobre el multijugador la historia del juego y más el juego en línea es quizás la noticia más importante ya que se confirma que los jugadores pueden conectarse y viajar juntos con un elemento en línea asíncrono que te permite sentir la presencia de otros también se dice que la narrativa es una historia de múltiples capas contada en fragmentos por lo que podemos tener algo un poco más cohesivo que lo que estamos acostumbrados a ver en narrativa en el dark souls vuelve el infame showcase de indies de tweets que hubo en abril o mayo creo y que fue un poco tedioso con más de tres horas y mucha charla pues vuelve el día 10 de agosto y te voy a contar todos los detalles y es que si chicos este xbox indies showcase de tweets se va a transmitir el martes día 10 de agosto a las 5 de la tarde euro europea 9 de la mañana hora del pacífico lo podréis ver a través de mi canal de tweets presumiblemente y bueno hay juegos ya confirmados como the art full escape o lioli world librarías runa y rpg time están confirmados como os digo pero se esperan un montón más para aparecer no sólo eso sino que se dice que habrá algunas noticias y anuncios de xbox game pass así como algunas demostraciones de juegos en directo si es cierto como digo que la última vez este evento duró cuatro horas y se hizo bastante pesado por lo que desde aquí deciros que no esperéis una presentación rápida llena de anuncios vale y ahora chicos toca hablar de un juego que ha sido tendencia en internet durante las últimas semanas desde que se vio en el evento de anapurna por su estilo artístico cyberpunk y por su peculiar protagonista ese gatito callejero cual fue un juego muy resultón y que llamó mucho la atención visualmente a los usuarios como sabéis este juego cuenta con una exclusiva temporal pero vamos a averiguar si realmente es exclusivo de play o es algo solo temporal lo estáis viendo en pantalla chicos estrella un juego muy muy exitoso en cuanto a aclamación del público obviamente nadie lo jugó todavía y muchos se preguntan está en camino de xbox es una buena pregunta ya que parece ser un juego que se ajusta perfectamente en la biblioteca de xbox pero la pregunta tal vez no sea tan simple de responder y en el trailer playstation reconoció su lanzamiento para pc y en el propio de anapurna pudimos ver que ponía playstation 4 y playstation 5 el juego se va a lanzar en 2022 pero en el anuncio de playstation dice textualmente en la parte inferior exclusivo de consola por un tiempo limitado esto sugeriría que el juego está llegando tanto a xbox switch o ambos aunque a juzgar por los gráficos del juego yo creo que una versión de switch puede ser bastante difícil de lograr pero esperemos y todo parece a que es una exclusión temporal según a mí me comentan entre seis meses y un año podríamos ver estrés pasamos de tema vamos a hablar para los herederos empresariales para todos aquellos preocupados muchísimo por las finanzas de xbox de si alguien pasa funciona o no funciona de si es rentable si no se compran juegos y es que los datos han dado una vez más la razón a los usuarios creyentes de este credo llamado game pass vamos a comentarlo y es que sí chicos el juego de béisbol desarrollado por playstation estudios mlb de show ha demostrado una gran volumen una gran cifra de ventas tras su lanzamiento en xbox y en paz y la propia sony habla que es el lanzamiento en otras plataformas como sabéis es el juego mlb de show más vendido de la historia con más usuarios además de la historia y uno de los puntos que señala sony es la gran performance la gran actuación que ha tenido ese título en otras plataformas spoilers sólo ha salido en xbox y sobre todo también la compra de addons de extras de dlc es que sabéis que en paz es un buen sitio ya que no está gastando dinero el juego para comprar el contenido extra que crean necesario o que te guste comprar por tanto creo que muy muy positivo que todas las compañías de terceras a xbox sony es un tercero a xbox aporte en juegos al game pass y que estos juegos sean un éxito en ventas que prácticamente ha doblado su volumen de ventas respecto a la misma entrega del año anterior ahora sí chicos toca hablar de fable toca hablar de playground games de este esperado título y es que parece que muchas veces hablamos de los fichajes de fútbol pero no se habla de los grandes fichajes que hacen los estudios y playground games como sabéis está aumentando muchísimo el volumen de empleados sobre todo para el equipo de desarrollo de fable y el último nombre nos da muy muy buenas vibras chicos fichaje de relumbrón para playground games pavel capala ex-senior diseñador de gameplay senior de cd project red que se une al equipo de playground games para el desarrollo de fable este chico que diseñó el sistema de combate cuerpo a cuerpo y el sistema de combate con armas de fuego así como cierto gameplay equilibrio de armas sistema de equilibrio de armas para que me entendáis los daños que hacen cada una diseñador de armas de cyberpunk 2077 que ya es miembro de playground games y que va a participar activamente en el desarrollo de fable creo que es un notición del que no mucha gente se ha hecho eco pero es importante remarcar que cada vez más nombres de élite de la industria se suman al estudio inglés para desarrollar este juego fable que tenemos unas ganas que nos vamos a volver locos también tenéis aquí en pantalla chicos todos los juegos de game pass que ya se han añadido en lo que va de mes de agosto y los que quedan para la quincena de agosto vale estos son todos los tenéis los que se han añadido ya el 5 de agosto a partir del 10 de agosto se añadirán los de a play que son todos los juegos de carreras de code master excepto el fórmula 1 2021 y el 12 de agosto tendremos el act of rally 13 de agosto heidis y el 17 microsoft solitaire collection para pc la segunda quincena de agosto ya sabéis que tenemos confirmados heidis nuevo rejidis perdón recompil día 1 game pass 19 de agosto 12 minutes que también sale 19 de agosto y el 25 de agosto que tenemos psychonauts 2 así que chicos esto es todo por hoy o por esta semana volveremos la semana que viene con xbox news obviamente seguiremos con el vídeo diario pero esto es una sección que haremos una vez a la semana y es muy 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 importante que me dejéis vuestro feedback en la caja de comentarios es la primera toma de contacto para que tengáis un poco claro cómo va a ir la sección cómo va a funcionar y que no os quedéis fuera de juego vale lo mismo feedback vamos a ir metiendo edición vamos a ir metiendo rotulaciones tipografías y demás danme tiempo pero en líneas generales qué sensación nos deja la sección y sobre todo vuestros comentarios con vuestras feedback y como digo vuestras opiniones si no estás suscrito suscribirte si te gusta la sección compártela hacer lo que queráis pero siempre se agradece un montón todo el apoyo que dais vale chicos nos vemos en la próxima stay sexy adiós